y qué pasa chavales hizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos hoy por aquí pues tenemos nuevas series de fast and furious hot wheels premium ya sabéis cómo funcionan y mirad cuál será el número uno de cinco de esta serie de fast and furious que tenemos pues la ford f-150 lightning de brian o'connor la que sería la que salía en la primera entrega vale y vamos a ver la parte trasera donde nos saldrán los cinco coches de esta serie aquí lo tenemos de fast and furious el título con lo que empezaron esta saga vale y esta es pues la furgoneta de brian que es la tercera vez que nos la sacan vale la primera vez no ha sacado igual que ésta que la tengo aquí liberado la enseñaré la segunda nos hicieron una pequeña variante de llantas vale y ahora pues no la vuelven a sacar tal como salió en la primera que lo tenemos por aquí liberadito o sea que nos ahorraremos de abrir esta vale la tarjetita pues veis que se ve la ciudad de los ángeles vale en el fondo anocheciendo y por aquí la furgoneta de brian vale vamos a ver bien a detallito porque ya que la tenemos liberada podéis compararlas si queréis pero son exactamente iguales vale la misma tampografía el mismo tono de color diría yo que es el mismo tono de color y las mismas ruedas que ya os digo que la segunda variante o en la segunda vez que la sacaron pues las ruedas y que eran distintas vale vamos a ver el lateral por aquí tenemos lo que sería la tienda donde fue a trabajar brian vale un buen detallito y ya os digo que estas ruedas me gustan más estas que las que sacaron en la segunda variante no sé tal vez sea porque son cromaditas las otras eran más color plástico o sea que ésta me gustan bastante más vale la parte frontal pues tenemos todo el detallito de la furgoneta con el logo de ford las ópticas bien marcadas ya digo buen buen detallito que tiene la efe 150 lightning la verdad que se han hecho bastante bastante bien mira la parte trasera también tenemos todo el detalle todo el loguito de ford por aquí también el svt vale y ya digo y la cajuela también que está bastante chula y lo dicho yo está ya la tenía liberadita la tengo en mi expositor de hot wheels o sea que está nos ahorraríamos de liberar las ruedecitas de con dibujo que eso siempre te agradece ya me gusta un montón y espejitos y todo o sea que el que no la consiguió su día por buena manera de conseguirla vamos a ver la segunda de esta saga y en el número 2 de 5 tenemos 1996 nissan 180 sx type x mira también este cochecito que chulo que se ve si veis el fondito pues ya sonará a que se refiere vale es uno de estos parkings que salía en tokio drift y por la parte trasera pues aquí teníamos la leyenda o sea el título vale te fasante furios tokio drift y qué tal este cochecito pues bueno no es que fuera un coche protagonista pero está bastante bien las ruedecitas me encantan que las hayan hecho en cromo creo que quedan súper chulas fijaros en el dibujo la tarjeta también qué bonitas que se ven y aquí en el coche pues también les ha quedado muy muy chulo con este colorcito azul creo que está bastante bien no nos han puesto espejitos pero bueno ya sabéis cómo andan vale como les cuesta de poner espejitos en los coches el frontal pues tiene bien detalladito las ópticas si os fijáis creo que están como un poquito levantadas y como saldrían aquí en la tarjeta un pelín levantadas vale ni cerradas del todo ni abiertas del todo pues así nos lleva a las ópticas también en el cochecito la verdad que se ve muy chulito se ve muy chulo la parte trasera pues también tenemos aquí todo el detallito mirad qué colitas de escape un par de tubitos chulos de salida de escape vale su interior que va en negro y la base pues que sería toda en cromo vale y bastante detalladitas ruedas lisas bueno no está nada mal no está nada mal el 2 de 5 de esta serie vamos a ver cuál era el tercero y aquí tenemos el 3 de 5 que es este 87 chevy capri no estoy seguro si salió vale no estoy seguro si vuelven a sacarlo si ya había salido porque no soy tan fan de estos coches y revisando mi colección la verdad que no lo he visto entonces no estoy tan seguro si ya salió o no salió la tarjeta sabe chula esta es de furios 7 de fase de furios 7 vale y ya lo digo no estoy seguro ya podéis en los comentarios si ya había salido vale o en la primera vez que nos sacan este chevy capri vale las ruedecitas me gustan bastante el arito en rojo creo que le da un buen toque ya que todo el coche es un gris clarito vale y las ruedecitas también si fijáis desde el mismo tono al interior pues este line creo que le queda muy chulo vale o sea que le hace un buen contraste y hace que el coche resalte creo que le queda bastante bastante bien parte delantera pues tenemos por aquí todo también bien marcadito fijaros el parachoques que sería en cromo que irá con la base vale será todo de la base y unos cuantos cierres en el capó cuatro cierres para ser exactos yo digo un color muy liso un gris muy liso pero creo que le queda bastante bien fijaros aquí también en el cristal delantero esta especie de protección vale la verdad que tampoco me acuerdo mucho en la serie en la película en qué escenas salían pedido hay tantos coches tantos que salen de fondo que salen muy poco rato que la verdad que me cuesta un montón a veces de recordarlos donde salían mirar la parte baja vale no sé si por aquí parece que estuviera los tubos de escape si se quedarán ahí abajo los tubos de escape saldrán por debajo de el coche vale pero ya no parece que lleguen hasta atrás ruedecitas con dibujo la adelante bastante más estrechita que nada atrás o sea que también es un toquecito que me gusta y nada este chevy caprice del 87 pues es el número 3 de 5 vamos a ver el siguiente y aquí tenemos el 4 de 5 ven ley continental gt 3 del 2018 este me gusta un montón reis inspiré inspiré de la curso bueno ya veréis a ver qué han querido decir con esto este no salía en the fate of the furious que nunca recuerdo cuál la parte era si era la cuarta la quinta no estoy seguro no estoy seguro en cuál era esta de fate of the furious o si era la de no no estoy seguro ya digo siempre me confunde este título era facilito ponerle el número pero bueno tampoco lo recuerdo mucho este coche en la en la saga en la película vale pero se ve bastante bien este verde y fijaros también parece que sea de los ángeles no estoy seguro tampoco ya digo colorcito blanco sus detallitos en rojo tirando a color vino las ruedecitas y que se ven súper chulas así en cromo creo que da muy bien un alero muy grande vale muy pronunciado queda un toque muy agresivo mirar la parte delantera con los bajos en negro las rejillas bien marcadas en los marcaditas el logo de benley vale las entraditas por aquí que dejan pasar dejan el color blanco vale espejitos muy de agradecer que nos traigan espejitos y la parte trasera con el loguito de benley las letras las luces también bien marcadas creo que está bastante bien este coche tal vez sea uno de los que más quiera la gente por aquello de que es nuevo y la parte baja pues en casi nada de detalle prácticamente recitan lisas pero digo no está nada mal este benley me gusta la combinación final como queda el coche creo que queda bastante bien vamos a ver el último y aquí tenemos el 5 de 5 que sería esta toyota fj cruiser creo que tampoco ha salido pero ya os digo que no recuerdo tampoco porque podría ser que hubiera salido ya porque hace unas cuantas tronquitas y más en colorcito negro pero no estoy seguro yo casi que diría que no pasa furios 10 casi que diría seguramente que no vale y esta tronquita pues la verdad que no se ve nada mal tenemos un color gris vale así gris mate con los pasos de ruedas en negro más brillante tiene detallitos tan negro el coche es oscuro pero si lo veis a la luz pues la verdad que tiene bastante detallito y se ve bastante más chulo de lo que a primera vista o de lejos puede parecer por el morro tenemos el logo de toyota tenemos todas las luces también marcadas fijaros las entradas por aquí ya digo me gusta un montón el colorcito este colorcito mate creo que queda muy bien por arriba la vaca tenemos una ruedecita de repuesto vale que no es goma es plástico pero ya podían haber metido goma ya que estaban tenemos las luces traseras tampoco están nada mal bastante bien marcaditas y la parte baja pues que tiene su detallito vale y tenemos también sus ruedecitas con dibujo vale yo diría que esto es también nueva edición pero nada chavales estos son los 5 de esta nueva serie de fast and furious cada uno tendréis vuestro favorito pues haciendo una cosa dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más de estos 5 vale salida a la cacería chavales porque ya está empezando a llegar en tiendas al menos por aquí por españa si os ha gustado el vídeo un buen like que siempre ayuda si no estáis suscritos suscribiros y como siempre os digo nos veremos en los siguientes vídeos adiós